Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima Bueno, como ya terminamos las misiones principales, ahorita estamos haciendo o completando lo que son las misiones extras Entonces vamos a hacer una de las leyendas míticas, creo que le llaman, no sé Venga mi señor, la historia de Ochitsune aguarda Hace mucho, un demonio alado aterrorizaba el palacio de un emperador El emperador convocó a Ochitsune, el arquero más famoso de su época Que portaba un arco bendecido por los kami Cuando el demonio regresó, Ochitsune estaba listo Tenía la mejor puntería y disparaba más lejos que cualquier arquero de Japón Ochitsune disparó una sola flecha, perforó el corazón del demonio Al caer, maldijo a Ochitsune con su último aliento Poco después, Ochitsune vio las formas del demonio en todas partes Su arco legendario nunca fallaba Pero cada flecha que acertaba, causaba un grito humano El rastro de cadáveres llevó a su captura Aunque muchos pedían la muerte de Ochitsune, el emperador sintió pena Ochitsune fue desterrado a Tsushima Murió años más tarde, solo y prácticamente olvidado El arco largo asesino de monstruos Ha estado oculto desde su muerte Algunos dicen que aguarda un maestro digno Otros que aún está maldito por el demonio ¿O no? La maldición de Ochitsune Maldito o no, el arco parece poderoso Cuídese, mi señor El arco inspira oscuridad En quienes lo buscan Lo tendré en mente La pregunta es dónde empiezo a buscar Para relajarse Ochitsune caminaba por la costa Lo obsesionaban las hortencias azules Tal vez le den una pista Veamos Es aquí, ¿no? Yami, ¡vamos! Muy bien Muy bien Aquí están las flores Yami, ¡vamos! Ah haw ¡Vamos! ¿Has se jrejó? Món tensión ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Andres! Qué extraño, la tumba está abierta. Ah, yo, ¿cuál tumba? No, 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 no. Una isla con flores azules, el arco de Uchitsune tal vez esté ahí, aquí descansa Uchitsune. Ok. Ok. Deja de buscar el arco magnífico. Solo conduce a la muerte. Ok. No. No. Llevaba una máscara de tengo y eso fue un disparo de aviso. No puedo bajar la guardia. No puedo. Sí, es que me hacía. ¡Suscríbete! ¡Arre! Vamos a ver... Oh no, todavía faltan muchísimo. ¡Suscríbete! Más flores azules. Más flores azules. ¡Hum-hum! 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 ¡Rápido, ya mí! Esa isla está cubierta De flores azules Sí Álex 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 Veamos qué hay. Otra pinta montaña con flores azules. Tal vez el arco de Uchitsune está ahí. No. Si continúas buscando, Tsushima caerá. Cabe, dime qué quieres. Es tu última oportunidad. Deja de buscar el arco. No. 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 ¡Voy a mi! Veamos qué encontramos. ¡Voy a mi! ¡Voy a mi! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, no puedo creer que... Flores azules. Es el camino correcto. ¡Ah! Ok... El arco debe estar ahí. ¿Dónde? Bien... Aquí. ¡Ajá! Aquí. El arco largo de Ujitsune. ¿Dónde estoy? ¡Oh! El arco está maldito. Solo verás muerte hasta el final de tus días. ¡Ajá! ¡Ajá! No. No. No me gusta más la verdad. Aquí está. No. 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 No le temes. A la maldición del demon. Primero expulsaré a los monoles. Y después me... Ya verás, el demano te acechará. La maldición de Ujitsune. Bueno, estuvo interesante. Algo, un poco. Lo importante es que tenga un arma más. Completa. Arco largo. Ok, listo. Bueno, terminamos esta historia mítica. Continuamos con las demás en las próximas entregas. Cuídense. Hasta luego.